Un placer el volver a saludarte. La frase salud, dinero y amor encaxula tres elementos fundamentales que son considerados esenciales para una vida plena y equilibrada. Quédate hasta el final, que en segundos comienzo. Antes de comenzar te propongo suscribirte a mi canal así formarás parte de esta gran familia donde hallarás los temas de tu interés. Activa la campanita para que seas de los primeros en ver mis vídeos y ahora también puedes hacerte miembro del canal. Gozarás de algunas preferencias. Pues te cuento que la frase salud, dinero y amor contiene tres piezas primordiales para que la vida sea satisfactoria y estable. Cada uno de estos aspectos desempeña un papel vital en nuestra existencia y contribuye al bienestar general. De esta poderosa triada comenzamos con la salud, que creo que nadie tenga dudas de que es la riqueza más valiosa que poseemos. Es la base sobre la cual construimos nuestras vidas y perseguimos nuestros sueños. Sin salud, las demás facetas de la vida pueden volverse más difíciles de disfrutar plenamente. Cuidar de nuestro cuerpo y mente no solo es un acto de autocuidado, sino también un reconocimiento de la importancia de tener la vitalidad necesaria para abordar los desafíos del día a día. Por su parte, el dinero, aunque no puede comprar la felicidad, es un recurso muy necesario para satisfacer nuestras necesidades básicas y para crear oportunidades. Es una herramienta que nos brinda la libertad de tomar decisiones y perseguir metas. Sin embargo, es crucial recordar que el valor del dinero radica en cómo lo utilizamos para mejorar nuestras vidas y las de los demás, más que en su acumulación. Y el amor, en todas sus formas, es el pegamento que une nuestras vidas y da significado a nuestras experiencias. Las relaciones saludables nutren el alma y brindan apoyo emocional durante los momentos difíciles. El amor propio, el amor hacia la familia y hacia los amigos, así como las relaciones románticas, forman un tejido vital en nuestra existencia. Cultivar conexiones auténticas y practicar la empatía y la compasión contribuyen a una vida más plena y satisfactoria. En resumen, la frase salud, dinero y amor sirve como un recordatorio de la importancia de equilibrar estos aspectos claves de la vida. Buscar un equilibrio entre el autocuidado, la gestión financiera responsable y las relaciones significativas, puede conducir a una vida más rica en experiencias y significado. Apreciar y cultivar estos tres pilares nos ayuda a construir una base sólida para abordar los desafíos de la vida con resiliencia y gratitud. Hasta la próxima. Gracias por ver el video.